Hola, yo soy Beatriz Esguerra, directora de Beatriz Esguerra Arte. Hoy quiero compartir con ustedes una de mis labores, que es visitar talleres de los artistas. Cuando yo visito esos talleres y esos estudios, es el momento donde yo conozco el trabajo a fondo, ellos me transmiten lo que están pensando y lo que están haciendo, para yo luego poder explicarle eso a las personas que vienen a la galería. Entonces, para mí es muy importante esa visita al taller donde el artista está en su medio, con sus trabajos, con sus materiales, etc. Y los invito a que me acompañen para que vean cómo es esa experiencia que tenemos al visitar esos talleres. Entonces, de aquí salimos para el taller de Carol Young, que queda en el campo. Así que es un paseo muy bonito y es un taller lleno de árboles, de verde. Los invito, acompáñenme. Salí como con una nueva manera de trabajar la arcilla, una nueva técnica para mí, para mí. Entonces, eso me tiene muy contenta porque le abre a uno mucho las puertas. Bueno, buenísimo. Sí, entonces ya vas a ver, hay algunas cosas en proceso. Pues la instalación todavía está en proceso porque me faltan piezas. Bueno. Pero me tiene muy contenta. Creo que te va a gustar. No, mi, claro que sí. Pues tengo cosas en la pared porque ya no tengo dónde ponerlas, entonces tengo el taller decorado. Bueno, está perfecto, está divino. Entonces, pues es como un líquen. Exactamente. Es un líquen. Puede ser un líquen o puede ser un coral. También parece, pero es, pues la inspiración nace del líquen. Sí, increíble. Entonces, obviamente esto está en proceso, Beatriz. Entonces, va a ser más grande, tengo que integrar bien todas las piezas, pero me tiene muy contenta porque es muy diferente. Seguimos en lo mismo, es una inspiración de la naturaleza. Claro, sigo con el mundo natural. El sonido de la naturaleza. El sonido de las plantas. El sonido de las plantas. No, 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 no es el sonido de las vientos, de las... Las hojas en el viento, no. Es el sonido de las plantas al crecer. Imagínate. Sí. Siempre se trata de tener más cosas de las que se van a poner en la exposición para realmente armar un conjunto coherente y armónico. Y que no quede súper cargada, ¿no? Obviamente. Sí. Esa me encanta. Y así, como dispersas así de esos ordenados, me gusta. Me gusta, me gusta. Como desordenadas. Sí, sí, me gusta. Como que no hay instalación, sino que son piezas individuales. No únicas, individuales. Y que están así, como separadas, como por aquí, por allá. Exacto, exacto. Esta es como la de allá. La de allá, sí. Pero entonces es como queriendo hacer como estiraditas. Es que esta está cruda, entonces, bueno, vamos a ver cómo queda ya quemada y toda la cosa. Tan rico, ¿no? Sí, delicioso. ¿Y ese va a ser grande o solo así? No, no, no. Va a ser varias piezas. Varias piezas, pero entonces lo estoy pensando para la pared redonda. Exacto. Sí, entonces, y bueno, y vamos a ver qué pasa con las otras dos paredes. La resiliencia y la adaptabilidad. Esas dos cosas son impresionantes. Y cómo ellas, o sea, una cosa inmóvil, ¿cómo se adapta al medio? Eso es, eso también me parece muy como una analogía con la pandemia interesante. Claro, interesantísimo. Sí, interesante. Me gusta. Oye, bien, ¿quién irá a escribir el texto de tu exposición? Porque tiene que ser un muy buen texto. Ay, Beatriz tan amorosa. No, no sé. Uno puede conseguir mucha tonalidad con las quemas y con las arcillas. Mira, esta, por ejemplo, mira esta como salió medio verdosa acá. Ah, sí, mira, qué bonito, mira eso. Y es otro color, otra así o la misma. No, eso es proceso, eso es parte de la quema. Entonces, la arcilla, es eso. Este está muy bonito. Muy bonito. Muy bonita. Me gusta. Sí, esta pieza es linda. Es que con la pandemia, en los primeros meses yo me fui quedando sin arcilla, entonces me tocó preparar acá. ¿Quieres ir a ver? Sí, claro. Vamos. Entonces, acá ya quedó la arcilla. Claro. Tamizada y, digamos, uniforme en el tamaño de partícula. Entonces queda plástica. Y entonces, esta es la que tú sacas y te llevas. Y esta es la que yo saco. Pero está muy blandita, entonces, ¿cómo hace? Se pone en un secador. Ah. Se pone en un secador que le quita el exceso de agua. Y esta es la arcilla que mezclé con la negra que daba el verde. ¿Divina o no? Divina. Dependiendo de la forma, yo digo, esta me gustaría mucho en este color. Esta tiene que ser en este otro color. Probemos qué tal esta forma con la arcilla negra. Qué tal esta forma con la arcilla blanca. O variaciones. Sí, divino. No, o sea, no tiene maquinaria de ningún tipo, ni aditamentos de ningún tipo. Es rock clay, rock clay. Muchas gracias por tu tiempo. Espectacular la visita, me encantó. Ay, qué bueno. Yo creo que la exposición va a ser muy buena. Ay, ojalá. Fantástica. Ojalá. No, yo quedo feliz que te haya gustado y quedo feliz de que hayan venido y quedo feliz por este video, que me parece que es una función tan importante de tu galería. Muchas gracias. Sí. No, estamos felices y tenemos mucha ilusión de la exposición el año entré. Bueno, perfecto. Bueno, Carol, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.